Ahora pues, vamos a ver quién gana Y yo vengo porque me gustó Itánoma, ya me gustó nadie mandó Itánoma A tiros abre la puerta Itánoma, la libertad en mi casa Itánoma Itánoma, 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 Itánoma La casa mija en tu casa Itánoma, la casa tuya en mi casa Itánoma La tierra nos pertenece a Itánoma Y no es notera que valga Itánoma Itánoma, 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 Itánoma No me recorté la joya Itánoma, que no tiene ningún colón Itánoma No me recorté la joya Itánoma, que no tiene ningún colón Itánoma Itánoma, 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 Itánoma No insultes a pollo negro Itánoma, que de muy buena familia Itánoma No insultes a pollo negro Itánoma, que de muy buena familia Itánoma Itánoma, 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 Itánoma Toma, Toma, Toma Toma, Toma, Itánoma, Itánoma Por boca de San Benito Itánoma Itánoma, Itánoma, Itánoma De todo el año y retino Itánoma Itánoma Cabeza de Cabinito Itánoma Itánoma, Itánoma, Itánoma Itánoma, Itánoma, Itánoma A donde Panchita Matacón Vino de maestra Fuimos 14 en orquesta A darle una serenata Yo tocaba con la pata El guindarro viejo el bombo El que tocaba el chacongo Era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el anafé El chocolate Un centravito de anís Diez centavos de maíz Un pedacito de queso Y armado todito eso Armado todito eso A todos nos invito Ac... 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 Acurrucumcum Acurrucum 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 Y ya ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Me, me, me, me! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dice! Mi mamá, mi cajita Cuidado con la criatura Mi mamá, mi cajita Cuidado con la criatura Inga, 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 inga Si el niño quiere mamar Inga, inga Y va a ser a su mamá Enciende este candela Que no se quema Fíjate ese boche Que no se quema Enciende este candela Que no se quema Fíjate ese boche Que no se quema Mantequita caliente 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 Que no se quema ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Dice! Rosita Anda allá mesa negrita ¡Chuca está llorando! ¡Oye! ¡Ve para acá! ¡Ay! Enciende este candela Fíjate ese boche Que mi vida he visto Cordón de soga Enciende este candela Frieta cebolla Que mi vida he visto Cordón de soga Mi mamitaita Cuidado por la criatura Mi mamitaita Cuidado por la criatura Inga, 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 inga Que el niño quiere mamar Inga, 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 inga Lleva solo a su mamá Mi mamitaita Cuidado por la criatura Mi mamitaita Cuidado por la criatura Inga, 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 inga Y el niño quiere mamar Inga, inga, inga Y va solo a su mamá Enciende este candela Que no se quema Frieta ese boche Que no se quema Enciende este candela Que no se quema Frieta ese boche Que no se quema Mantequita caliente Que no se quema Que no se quema Mantequita caliente 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 Que no se quema Que no se quema Se quema Se quema Que no 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 se quema Pa' quemar esa negra, pa' quemar el alcatraz Pa' quemar esa negra, pa' quemar el alcatraz A que no me quema, a que no me quema A que no me quema, a que no me quema Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad La mala noche que pasa y el sereno que le da La mala noche que pasa y el sereno que le da A que no me quema, a que no me quema A que no me quema, a que no me quema Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad Vamos, vamos, vamos A que no me quema, ni por delante Y por detrás, en el que atrás, en el que atrás, en el que atrás Toma, toma Al son de la támbora, de clarines al compás Al son de la támbora, de clarines al compás Yo te diera cinco rieles que no me quemas A que no me quema, a que no me quema Pregúntale a mi sombrero y él te dirá la verdad A que no me quema, a que no me quema Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro Que lo conozco yo Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso Este ritmo festejo aquí Lo hizo Porfirio Vázquez, ese gran señor Claro que sí, lo hizo con mucho arte Y ahora lo canto yo, lo canto yo Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Ahora, con tambor y bata Cuando era pequeña, yo le dije a papá Yo quiero cantar, yo quiero tocar Le dije a papá, yo quiero ser como tú Le dije a papá, yo quiero cantar Le dije a papá, yo quiero cantar Yo quiero tocar Le dije a papá Le dije a papá Ahora canto, ahora toco Y doy gracias a papá Que pueda cantar, que pueda tocar Le dije a papá Yo quiero cantar Así Le dije a papá Cuando quiera En carro cerrado Con los pies pa' afuera Se llevan mineros Lo llevan a enterrar En carro cerrado Con los pies pa' afuera Se llevan mineros Lo llevan a enterrar Y saliendo el muerto Y arrancando el llanto La carroza afuera Esperando está Y saliendo el muerto Y arrancando el llanto La carroza afuera Esperando está Ay, esta viudita Como está muy triste Llora que te llora Mueve tu cu 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 Ay, esta viudita Como está muy triste Llora que te llora Mueve tu cu cu Mueve tu cu cu Ay, guárdame tu cu Guárdame tu cu Oye, huídame tu cu Cuídame tu cu Ay, dame tu cu Oye, mírame tu cu Mírame tu cu Ay, guárdame tu cu Guárdame tu cu Oye, huídame tu cu Cuídame tu cu Cuídame tu cu Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Pobre miñeguito Oye, miñeguito Oye, miñeguito Oye, miñeguito Ay, que llora de mi cu Guárdame el cu Guárdame el cu Guárdame el cu Guárdame el cu Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Guárdame el cu Guárdame el cu Guayalto La carroza afuera Esperando está Ay, esta viudita Como está muy triste Llora que te llora Mueve tu cu Ay, esta viudita Como está muy triste Llora que te llora Mueve tu cu Ay, mueve tu cu ¡Ay! ¡Un sol! ¡Hey! Ritmo colorizado, ritmo para vacilar 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 Del África llegaron gran cantidad de negros Trajeron a esta tierra su sabor, su raza y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores Tuvieron que trabajar con el Sotel Mayoral Seres de una libertad y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ritmo colorizado, ritmo para vacilar ¿Cómo? Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ritmo colorizado, ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ay, mira cómo baila, cómo baila ese moreno A mí me gusta mucho cómo baila y cómo mueve sus cadenas Ritmo colorizado, ritmo para vacilar Ritmo colorizado, ritmo colorizado, ritmo para vacilar Tengo color y sabor, me tomará vacilar Tiene sabor, rinco y color Se chincha la cuna, como mi tierra te juro no hay ninguna Tiene sabor, rinco y color Tiene azúcar, canela y un poquito de grado de olor Tiene sabor, rinco y color El Perú para el mundo con sentimiento profundo Tiene sabor, rinco y color Ritmo, color y sabor Ritmo, color y sabor Ritmo para vacilar 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 Ritmo para vacilar Ritmo, color y sabor Ritmo para vacilar Vamos con Madre Coco, ¿cómo puede usted vivir? Con ese ruido infernal que le llaman capital En cambio en hoja redonda todo es felicidad La Jara Nevi es de alirio y todo el mundo a jarañar La Jara Nevi es de alirio y todo el mundo a jarañar Y a la hora del virtud la jamás se va a sobrar Y a la hora del virtud la jamás se va a sobrar Y a la hora del virtud la jamás se va a sobrar Tamba, va a sobrar, tamba sambita, tamba otra Tamba, va a sobrar, así sambita, tamba, va a sobrar ¡Vamos, cajón! ¡Roco, caña dulce! ¡Roco, caña dulce! ¡Roco, caña dulce! ¡Vamos, picada! ¡Sácame la buena! ¡La buena, ahí! ¡En la buena! ¡Arturo! ¡Arturito! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Volta! ¡Vale, volto! ¡Vale, volto! ¡Vale, volto! ¡Vale, volto! ¡Ay, dale vuelta, este guarajito! Dale vuelta a tus hermanitos Tu mamá te va a pegar Tu mamá te va a pegar Del guaranguito sale el sanguito Del guaranguito sale el sanguito Tu vita te voy a dar Tu vita te voy a dar Dale vuelta a este guaranguito Dale vuelta a tus hermanitos Tu mamá te va a pegar Tu mamá te va a pegar Del guaranguito sale el sanguito Del guaranguito sale el sanguito Tu vita te voy a dar Tu vita te voy a dar Te voy a dar, te voy a dar Andavísala tu mamá Te voy a darte, voy a hablar Andavísala tu papá Acá, aca A tu papá Anvite, anvite con sabor ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, buenito! ¡Vamos! 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 ¿Por qué perder en las esperanzas de volverse a ver? ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? No hay más, y que aún más hasta luego, no hay más que un breve adiós, adiós, adiós. Nunca quizás nos volvamos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, Chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, Chorita bendice Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender, debes sacar la mano y luego sacar los pies Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano y saca tus pies Saca la cabeza si no la quieres ver ¡Eso es! ¡Gide, hermana, gide, gide, gide! Uno, seis, macho ¡Hey! ¡Gide, hermana, gide, gide, gide! Saca la cabeza si no la quieres ver Saca la mano y saca tus pies Saca la cabeza si no la quieres ver Saca la mano y saca tus pies Saca la cabeza si no la quieres ver Si quieres tú bailar, si quieres aprender Achincha, achincha, tienes que volver Si quieres tú bailar, si quieres aprender Achincha, achincha, tienes que volver Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Y saca la cabeza si no la quieres perder Te puedo yo enseñar si quieres aprender Toro mata ahí, toro mata, toro mata a los pameros, ay toro mata, toro mata, toro, toro Toro mata ahí, toro mata, toro mata rumba mero, ay toro mata, toro, toro Toro mata ahí, toro mata, toro mata rumba mero, ay toro mata Toro mata y toro mata Toro mata runa amigo y toro mata Toro viejo se murió Mañana comemos carne y toro mata Toro, toro Toro viejo se murió Mañana comemos carne y toro mata Toro, toro Toro mata y toro mata Toro mata runa amigo y toro mata Toro mata y toro mata Toro mata runa amigo y toro mata La color no, no le permite Hacer equita piquiti y toro mata Toro, toro La color no, no le permite Hacer equita piquiti y toro mata Toro, toro Toro mata y toro mata Toro mata runa amigo y toro mata Torito, torito Toro mata y toro mata Toro mata runa amigo y toro mata No le corten con la soga, que le sale mucha sangre, y toro mata, toro, toro. No le corten con la soga, que le sale mucha sangre, y toro mata, toro, toro. Toro mata y toro mata, 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 toro mata La Ponte La Ponte La Ponte La Ponte La Ponte La Ponte